Día número 7 en la Feria Universitaria del Libro y aquí están las actividades más importantes. ¿Te gustaría conocer a millones de monstruos? Pues ven a la full a las 17 horas en el Auditorio García Quintana, donde Maite Romo nos presentará este libro de Agustín Cadena. Y más tarde, no puedes perderte a Triciclo Circus Band en el Foro Artístico Abundo Martínez a las 19 horas. Soy Sandy Franco y te invito a que no te pierdas la cobertura del Libro por Convicción Independiente de Hidalgo desde la Feria Universitaria del Libro. Hasta el siguiente capítulo. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.